Y el coronavirus también está generando estragos en negocios informales como es el de las peluquerías que por las posibilidades de contagio han tenido que cerrar sus puertas. El sector de las barberías permanece cerrado ante el llamado de los funcionarios de salud que recomiendan mantener una distancia mínima de dos metros. Sin embargo, para estos trabajadores informales la situación se agrava cada día ya que su fuente de ingresos depende de la clientela. Hasta el momento no están definidas las políticas de apoyo de parte del gobierno para ese sector. Gracias.